Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Gol! 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 Baja el partido, el punto puede ser vital de cada título Aunque una victoria hoy lo garantizaría matemáticamente a falta de dos partidos Cuidado Paco, un lanzamiento metido sobre la cabeza del portero Esto desde aquí puede parecer muy fácil, pero no lo es El portero no tendría que haber tenido ningún problema para despejar desde esa distancia Pero en lugar de ello, les ha regalado el gol